Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Quiero alejarme de ti Pero me hace falta el valor Te di todo, todo amor Y nada de eso te importó Siempre, siempre te amaré En mi corazón te llevaré En mi corazón te llevaré Tonto, tonto corazón Era solo un juego y se acabó Ella solamente te mintió Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Vete ya, no quiero sufrir más Vete ya, no quiero más llorar No quiero llorar No quiero llorar Ya no aguanto más Oh no Vete ya Y esto se va Para el importante timidazo Y los impactantes del sabor Allá en Philadelphia Motívate, motívate Motívate, motívate Motívate, motívate Pero me hace falta Pero me hace falta el valor Te di todo, todo amor Y nada de eso te importó Siempre, siempre, siempre Siempre, siempre te amaré En mi corazón te llevaré En mi corazón te llevaré Tonto, tonto corazón Era solo un juego y se acabó Ella solamente te mintió Ella solamente te mintió Vete, vete, vete ya No quiero verte más Vete ya, no quiero verte más Vete, vete, vete ya No quiero sufrir más Vete ya No quiero más llorar No quiero más llorar Ya no aguanto más Oh no Vete ya O no O no O no Los villanos de la cumbia ¿No? O no O, O Gracias por ver el video.